Mami, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos a cuándo? ¡Unos cocineros! Espera que no estaba agarrando la cara. Estamos haciendo de chef ahorita. De chef. Chef. Es como... ¿Cómo dicen por ahí va? Muy ahí, te he revisado. También los hombres podemos cocinar. No es que podamos, pero en realidad lo estamos intentando. Pues sí, ahí está un manuelito picando las cebollitas. ¿Cuánta vez lo puede su señora esposa cocinar? Pues fíjate que así que digamos, así que me diga vaya, hoy usted va a cocinar así realmente ni una vez, pero sí a veces. Yo le ayudo en alguna cosita, pero no a cocinar yo directamente. El mar, me dice, ¿sabes que a mí lo tiene en un lado? Este un lado no lo ha filado la nuez. Bueno, ¿qué vamos a hacer un poquito? La gasta. ¿Quién dice la ensalada? ¿Quién ha hecho sopa? Yo me gusta hacerle arroz frito a mis hijos. ¿Verdad? Les encanta tanto cuando yo les cocino. ¿Hacemos un arroz frito? Que déjame... Fíjate que inventando el arroz frito es bueno, sería bueno. Sí, que me tengo colado. ¿Quién me ha escuchado para... ¿Fuera bueno? Sí, yo. Y la ollita le lo va a centrar. Aquí lo vamos a hacer, vamos a hacer todo. Vamos, Marri, tú puedes Marri. Sí, aquí vamos con todo. No, Marri, tú puedes decirle a los amigos suscriptores que... Que allí, pues, nos pueden dar unas recomendaciones allí. Y algunas comidas típicas que ellos sepan hacer por allí. Sí, claro. Y nosotros aquí tratar de... Pues tratar de ahí de inundar o de inundar o de inundar o de inundar. Pero hay más cebolla, don Serón. Vámoné, don Stevie. Aquí estaba un... Algo negro, se mira. ¿Verdad? Sí. No, es que el sol ya al sol metí en el día. No le hagas por donde agarrarlo usted. No, ahí ya, ¿verdad? No. El de San Fox. Aquí tenemos al Orange. Es que como... El de hoy puse tela allí. Es que San Fox que no puede ver. Ah, por eso no se puede ver. No, Jorge debe hacer esto. Oye, el chile, ¿por qué se pasa ya? Oye, nena. Y esta es la medicina de todos. El coffee. Los roquitos. La Orange. Aquí está. Y aquí está el preparativo para la... Las dos. Está bien así como tengo el chile, Hugo. Sí. Así. Sí, picadito. Algo así, gloriadito. Sí, picadito. Ah, vaya. Pues, ¿sí qué? Yo siento que esta hordita ya está aprendiendo bastante inglés. Es que como... La chile, chile, chile. La chile, chile. Dice que el profesor le decía que la tenía que saludar en inglés, ¿sí? Sí, le decía yo. ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Good morning, chile. Good morning. Good morning. Good morning, le decía yo. Good morning. Ya venía saludando a la mamá, venía de ahí. ¿Y así saludaba a la mamá cuando venía? Sí. ¿Y la entendía usted? Sí. Yo no enino mucho le entendía, dice, pero un poquito a poco. Ya empezó a entender. Yo no... No en inglés. Sí. Yo me ando redondeando por todos lados. Está bueno. Está bueno. Tiene que revisarse bien para que todo le salga bien clarito. Sí. Sí. Así es, mamá. ¿Cómo se siente usted en todo este recorrido que íbamos a la montaña, que estamos aquí? Pues no. Este es de lo más bonito, fíjese, porque es andar respirando aire puro ahí en la montaña. ¿A la Lorraine le gusta? ¿Cómo le gusta? No creo que no es algo bonito. ¿Verdad? Sí. 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 O sea, hay más tomate picado, niña. Vaya, ese es para... Échaselo ahí ya. ¿Allá? Ajá. Vaya, mamá. ¿Y si quieres solo pones el chile ya? Sí, yo creo que con este completamos ya el guiso que ya va a hacer ahí. Ajá. Vaya, sí. Échaselo allá también. No va. Con la cebollita. Y el sal. ¿Puedo tomar? Claro, porque también se tiene que freír si no queda como medio crudo. Porque tú tienes que ir todo casi al mismo tiempo. Sí. Échelo. No, allí no, aquí. Ay, señor. Ahí hay algo. Y nosotros no. No, pero... Algo como entre medio y asustador. Ustedes están ahí activas ahorita. Claro. Esto vamos a dejar nosotros que se sofría sin más de la sal, ¿no? ¿También? Ah, también. ¿También? 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 Sí. Sí. Solo se abren, no se parten. Oh, vamos a comer chorizo. Sí. Son muy osy. Mmmjuh. Vamos a darle el título a las noches. ¿Ese Don Manuel se ha puesto los administrativos, yo lo veo così bien alimado? No, 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 no... Alcalde me cinco cubitos para ir. Cuchtochu, cuchtu, cuchtu... wüns en guftu... Maestro... Sí. Mi caso me ha servido lo que va a dar. Sí. Enseñenme ustedes, que le van a enseñar, yo no sé si el ángel. Ya se me acuerdo de libre, que ahorita ella va a ser la maestra. Oh, ya. ¿Para qué lo quieren? Cebolla. Echáselo ya, ya. A la cebolla. A la cebolla. A la cebolla. Oye, no toman cebolla. Perdón, estaba tomando agua. ¿Va a echárselo así, don Manuel? ¿A la cebolla? Sí. A la loraca, que si no, no se fríe, entonces queda medio sufrido. Mejor. De hecho, queda como crudito. Si, es que sudadito se queda. Vámosle, Lorraine. Yo no sé por qué le digo así, Lorraine. Por no decirle, Lorraine. Es bueno, es como maceta. Pues sí, como, no, pues hay que rebuscarlo, pues. Aquí está bueno. Aquí está bueno, no es. Sí, solo 10. Las bichas no están galanas, pero hay que rebuscarlo. Ay, sí, cabrón. Ya cuando ya casi... Bien galana de cara, esté bien guapa. Hombre. Yo me gusta echarlo. Yo me gusta echarlo, aquí los hondré. Allá adentro está. Yo me gusta echarlo. Ah, tráiganme otros 5 cubitos. Estoy dándome a cortar como la luz también. No, para la luz. Me he olvidado. Al volado hay que echarle 3. ¿Cuál es? Al huevo. Yo me gusta echarlo. Por al 4. Ahí los tiene, don Esteban. Ah, vamos a darle a Stevie. Dicen de que, bueno, no tomes café en la mañana, voy a tomar ahorita. Pero bueno. Dicen que es dañino, va. Dicen que es dañino, va. Sí, ronco. Ay, pensando en el ronco. Ay, ronco. De veras no, si todavía hay café, pues. Allá hay corte helado. Mi mami está algo cortándose, don Ramón. Ya es que como ya en la mañana lo estuvo saludando Ramón. Cabal. El rorro. El mentado rorro. Es que extrañamos al rorro. Fíjese rorro. Que ronco estados. No me vayan a decir que jolo yo. Qué rico se ve eso. Es que como fíjese que... No se ven así, está con la cacerola, pero una vez él nos quemó y así quedó ya. Pobrecita así. 8 huevos. Ya al final de tantas viejitas se llegan a hacer así. Estos chorizos los estamos haciendo así. ¿En qué boca? Las ollas. Nada más, sólo así abiertos porque aquí se le imprime el juguito. Sí. Y ahí agarra el saborcito, va. Todo un chef profesional. Es chulada. Es con F, chef. 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 F. Diga usted chef. No. Diga. Diga usted, hermano. Chef. Con F. Dile usted a dónde. Chef. En la boca. Chef. No hay que leer uno. Saluditos a todos aquellos amigos suscriptores que son. Chef. ¿Estamos? Chef. Chef. Estoy comiendo cubitos. Ay, Manuel. Diga, bájalo usted para que diga chef. Chef. Vamos a dejar que Kike y Don Esteban cocinen más. Wow. Ahora nos van a consentir a nosotras tres. Las mujeres. Wow. No hay días buenos. Kike. Creo que días como estos son pocos para mí la realidad que siento ahorita yo. Ay, no. Dígale. Ya me puso en duda, dígale. Ay, ya me puso en duda. Es que para que Kike se vaya formando, ya. Jajaja. ¿Cómo es ese volado? Uy, qué raro es eso. ¿Dónde fue? Ay, algo raro la palabra. ¿Y algo como que me llega a volar al menos? No. Para que vaya ensayando aquí. Ah, así que le digo. Ah, bueno. Ahorita ya te entendí. Es que como es por lenguaje, por ratos, por algo diferente. Kike. Kike. ¿Cómo me dicen a mí? ¿Alevatada? No. ¿Alevatada? ¿Bisignorante? ¿Bisignorante? Ajá. Así es, amigos. Eso que ustedes ves. Qué bello estar compartiendo acá. Vamos a hacer un almuerzo. Mi mami los está haciendo jarana con los labios. Mira, está afuera de los... Ve. Ay, se le lloró. Este, pues un almuerzo humilde, pero con mucho amor. Sí. Que creo que lo vamos a disfrutar. Este chorizo es salvadoreño. El chorizo es de pollo. Aquí lo hacen. Aquí lo hacen en el chorizo. De pollo. Se llama Toledo. Toledo. Este chorizo es de chorizo. ¿Cómo me provoca el vasaje de café? Dele, Kike. Ya saben, somos una misma familia. Somos la misma familia. Así es. ¿Se siente bien, don Manuel? Estar aquí compartiendo. No, pues sí. Ay, pero es que no. Como les no. Estamos acostumbrados casi a andar juntos. Y mi modo, pues... Sí, la verdad que... Se adapta uno... Y dije, don Esteban, que ya extrañábamos estos momentos. La verdad, la verdad, muchas veces, bueno, estos tiempos anteriores, uno... Y se sentía... Bueno, yo me sentí un poco... ¿Achicopalado? Aquí comí un poco. Yo lo escribía... Como solteroski. No podíamos hablar todos juntos, pues. Sí. ¿Y qué se siente este hablando así, así? Sí, sí, es bueno. Los muchachos siguen en la preparación de la comida. Cuando pasó el temporazo. Pues la verdad, uno dentro de una depresión casi estar solo acostado. Así es. Bueno, muchachos. Estoy aquí con esta imagen de marro, con los choritos en la mano. Nos despedimos y nos vemos hasta el próximo.